Mujeres airosas y jinetes audaces. Así se presentan los circassianos en sus fiestas tradicionales. Folclore en un pueblo del Cáucaso ruso. Aslan Washev organiza el evento. Para él también se trata de luchar contra el olvido. Nos dice que la mayoría de los rusos desconoce los ataques de los zares a sus antepasados. Los Juegos Olímpicos habrían sido una ocasión para recordar. Los Juegos Olímpicos se celebrarán en un lugar muy significativo y trágico. Debería hablarse de lo ocurrido. No me parece correcto mantener el pasado alejado de los Juegos de Sochi. Solo unos 700.000 circassianos viven hoy en Rusia. Las tropas del zar combatieron brutalmente a sus antepasados cuando el imperio ruso sometió al Cáucaso. En la región en donde se celebran los Juegos, miles de circassianos perecieron hace 150 años en la que fuera su última batalla. La mayoría de los sobrevivientes fueron deportados a Turquía, más allá del Mar Negro. Murat Birshev vive en Sochi. Este circassiano habla de genocidio. Exige públicamente que Rusia admita los hechos. Birshev y otros que piensan de igual modo han sido citados por las autoridades con el fin de ser interrogados. Queremos que se respeten estos lugares. Aquí hay infinidad de fosas comunes. Cuando se construyeron los recintos para los Juegos, tendría que haber habido más arqueólogos. Ahora es demasiado tarde. No muy lejos de Sochi se encuentra la aldea de montaña Bolso y Kichmai con sus mil habitantes. En la escuela del pueblo aprenden el idioma y la cultura de Adigheya. Los circassianos se denominan Adigheyeses en su lengua materna. Solo la hablan en sus casas. El circassiano es una lengua aceptada en Rusia, pero no se fomenta. Nuestro pueblo Adigheyes está rodeado de rusos, armenios y otros pueblos. El ruso es el único idioma común. Pero no perderemos nuestras tradiciones ni nuestra lengua. Para mantener las tradiciones, los niños participan una vez por semana en un encuentro cultural desde el primer año de escuela. Escuchan historias de valentía, libertad y hospitalidad sin límites. La idea es que cuando sean adultos estén orgullosos de su cultura y tradiciones. El pueblo circassiano es considerado uno de los más antiguos de Europa. Poblaron el Cáucaso ya desde el primer milenio después de Cristo. Actualmente están repartidos por todo el mundo y en Rusia no hay cabida para su tragedia. Si bien los circassianos se integraron hace tiempo, los pueblos del Cáucaso se consideran inquebrantables y peligrosos. Fueron casi exterminados en el siglo XIX. Ahora podrían desaparecer de la conciencia europea. Esto es aún peor. Además hay que hacer algo para no olvidar su historia. Para mantener su cultura y su lengua. Resultará difícil porque viven repartidos por diferentes lugares. En las montañas del Cáucaso, en la aldea de Bolshoi, Kichmai, la gente tiene preocupaciones muy diferentes. El diputado Yuri Napso afirma que necesitan mejores calles y un nuevo centro deportivo. Este circassiano es miembro del parlamento ruso en Moscú. Considera que los Juegos Olímpicos son una buena señal. Se han construido calles, estaciones y aeropuertos. Xochis siempre fue una linda ciudad, pero floreció de nuevo. Y aunque las aldeas de montaña estén lejos, todos los niños que crecen en la zona saldrán beneficiados. Aslan Guashev también tenía la esperanza de que los Juegos Olímpicos beneficiaran a los circassianos. Pero ahora teme que las tradiciones circassianas sean solo un elemento folclórico en el programa de los Juegos Olímpicos. Los Juegos Olímpicos se celebran en un lugar que tiene un aura muy negativa desde el siglo XIX. Pero ya han pasado 150 años. Y con los Juegos Olímpicos se podría haber puesto un punto final. Se podría haber hecho un gesto de paz y reconciliación. Al igual que Aslan Guashev, muchos circassianos están decepcionados. No buscan indemnizaciones ni amenazan con violencia como otros pueblos del Cáucaso. Solo quieren poner fin al silencio sobre el exterminio y la expulsión. Son un pueblo orgulloso de su historia.